Gracias, presidenta. Después de la tormenta, viene la calma. Miren, hubo bloqueo después del 20 de diciembre y hay bloqueo después del 26 de junio. Fracasó la investidura de Pedro Sánchez y hoy fracasará la investidura de Mariano Rajoy. Y después de escuchar al señor Rajoy dedicarle palabras no muy bonitas al señor Sánchez, después de las palabras del señor Sánchez al señor Rajoy y del señor Iglesias al señor Sánchez, yo no sé si es la mejor manera de llegar a acuerdo, sinceramente, de lo que hemos visto estos últimos minutos en estas tribunas. Sinceramente. Porque aquí no se trata de quién defiende mejor su partido o su sillón. Aquí se trata de saber quién puede defender mejor los intereses de los españoles que hoy pasa por tener gobierno, por tener reformas y por poner en marcha este país. Y nosotros somos los del sí. Aquí tenemos a los del no, después del 20 de diciembre, que dijeron no a Pedro Sánchez, a los del no ahora, que son Pedro Sánchez, el señor Iglesias, que dicen que no al gobierno del PP, y nosotros somos los del sí, los del sí a las reformas que necesita este país. Porque las reformas de este país no se ponen en marcha gritando, se ponen en marcha negociando, señor Iglesias. Porque usted grita mucho y habla de la gente, pero la gente que salió a la calle pedía adacción en pago, pedía un cambio en la ley electoral, pedía acabar con los aforamientos, pedía acabar con los indultos, que es lo que hemos negociado nosotros. Porque nuestros parados, nuestros jubilados, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros autónomos, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, no les importa si el señor Iglesias lleva el CNI o lo lleva la señora Soraya de Santa María. No les importa lo más mínimo. Les importa si esta Cámara les da soluciones o les da problemas y dolores de cabeza. Y yo creo que es el momento de pasar a dar soluciones y no dolores de cabeza. Desde luego, el fracaso de la candidatura del señor Sánchez en la anterior investidura y el fracaso hoy del señor Rajoy creo que merece, sinceramente, que el Partido Popular y el Partido Socialista reflexionen de por qué fracasan sus investiduras, de por qué fracasan sus candidatos, de por qué no son capaces de generar consensos en esta Cámara, de por qué no son capaces de ponerse de acuerdo en los temas esenciales del país. Así que, después de esta investidura, cuando acabe este segundo fracaso, en este caso del señor Rajoy, yo le pido, sinceramente, al Partido Socialista y al Partido Popular que reflexionen. Que se acabó el bipartidismo, pero también se acabó el bloqueo. Que España no puede esperar. Y a mí me parece que no es de recibo decirle a los españoles que se han equivocado votando. Unas terceras elecciones serían muy poco democráticos, déjenme que lo diga. Es decirle a los españoles que su voto no vale nada. Es decirle a los españoles que los diputados, hasta que no se haga el resultado que nos guste, no nos vamos a poner de acuerdo. Es decirle a los españoles que si el señor Rajoy o el señor Sánchez o el señor Sánchez y el señor Rajoy no son presidentes, aquí no se mueve este país. Y este país es más importante que cualquiera de los diputados de esta Cámara. También de los candidatos que han fracasado en estas investiduras. Nosotros nos comprometimos y vamos a cumplir y votaremos a favor del desbloqueo de este país. Y sí, señor Sánchez, por España, claro que sí. No lo vamos a hacer por amor al arte, lo haremos por este país. Porque este país, aunque a usted le interese repetir elecciones o presentarse a una alternativa o a que el señor Rajoy tenga que ser él o él, o solo él, presidente del país, a los españoles les importan muchas más cosas. Así que creo sinceramente que no se le pueda hacer chantaje a los españoles. Que no se merecen los españoles un chantaje de esta Cámara. Que son ellos los que nos pagan el sueldo y no nosotros a ellos. Que son ellos los españoles que nos están viendo los que esperan soluciones y no nosotros en el problema. Así que yo les pido una reflexión para salir de este bucle, de este absurdo. Por eso, quien piense en unas terceras elecciones, sinceramente, no merece ser presidente de este país nunca. Nunca. Y también me gustaría aclarar lo que viene en los próximos días. Hoy vamos a votar y va a salir una votación que no tiene mayoría suficiente. Hoy se va a acabar un pacto de investidura en el que firmamos Partido Popular, Ciudadanos y se sumó también después Coalición Canarias. Y yo les digo una cosa muy clara. Nosotros estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Y también si firman y suscriben las 150 reformas que hemos acordado. Si se suscriben esas 150 reformas y viene una investidura viable, nosotros estamos dispuestos a desbloquear este país. Pero participar en los fracasos del señor Sánchez o en los fracasos del señor Rajoy simplemente para intentar bloquear el país, nosotros no lo vamos a hacer. Así que si hay soluciones, si hay investidura viable, si se comprometen con las reformas que Ciudadanos pide, nosotros estaremos dispuestos a desbloquear el país. Si vamos a seguir en este bucle pensando en las sillas y no en las personas y los españoles, nosotros no vamos a participar de ese teatro. Y para acabar y finalizar, ya que no lo han hecho ninguno de los diputados que me han precedido, ya que no lo ha hecho el candidato a la investidura ni el anterior candidato a la investidura, yo les quiero decir a los españoles y les quiero pedir perdón. Perdón en nombre de mi partido. Les quiero pedir perdón porque ustedes nos escogieron para buscar soluciones. Es verdad que mi partido es el del sí. Es verdad que mi partido ha participado de los dos intentos de desbloqueo. Es verdad que Ciudadanos ha estado siempre en la solución, nunca en el problema. Pero precisamente por eso, yo con absoluta tranquilidad y humildad les pido perdón por no ser capaces de convencer a estos viejos partidos que se pongan de acuerdo. No es nuestra responsabilidad sola, desde luego. Creo que los españoles saben juzgar, son suficientemente inteligentes para saber quién bloquea y quién desbloquea. Pero en cualquier caso, a mí no se me caen los anillos de decirle a mis compatriotas que lo seguiremos intentando, que lo intentaremos hacer bien, pero que les pido perdón porque aunque no sea yo el candidato a la investidura, desde luego me siento partícipe del fracaso de esta Cámara. Muchas gracias.